De potranca era fachosa Se miraba muy coqueta De nacimiento venía Con sus dos maritas suecas Su dueño es Héctor García Un hombre de Zacatecas Tachín Bonita su nombre Traía líneas de ligeras René Vázquez el jinete Raúl Rodríguez le entrena Esa oscurita en la chueca Respetada por ligeras En un carril hay antejas Al arrancar de las puertas Corriendo con el califas La yegua se...